¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a una nueva entrevista más aquí en su informativo Plataforma Al Aire. Este día, pues, vamos a conversar con el presidente de la Unión de Taxistas Ejecutivos del Ecuador, el señor Fernando Valdés. ¿Qué tal, Daisy? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos. Hoy, último día de trabajo para las personas que están trabajando en sus lugares de trabajo y las que están trabajando en domicilio, puede que también. Bienvenidos el día de hoy a Plataforma Al Aire por Radio La Dur. Así es, uno de los temas fundamentales que nos interesa es conocer qué va a pasar con la movilización aquí en la ciudad capital. Sabemos que a partir del 1 de junio va a haber bastantes cambios, no solamente aquí en Quito, sino también se ha iniciado ya desde hace algunas semanas atrás en otros cantones del Ecuador. Y para ello, pues, conversaremos como ya se ha indicado con el señor Fernando Valdés, a quien primero me gustaría consultarle cómo se han visto ustedes afectados ante esta pandemia a causa del coronavirus. Señor Valdés, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Un saludo fraterno a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de este medio. Bueno, para nosotros el balance en cuanto tiene que ver después de la pandemia, ante todo quisiera solidarizarme con aquellos compañeros y familiares que han perdido algunos seres queridos en esta pandemia. Nos cambió la vida indiscutiblemente, pero para nosotros siempre será uno de los motivos es felicitar a aquellos compañeros que, como decía Daisy, están trabajando y están laburando. Hemos hecho un balance y ya un análisis de todo lo que es la pandemia y la conclusión es de que el servicio de taxis a nivel de todo el Ecuador ha sido una de las principales víctimas después de esta pandemia. Es decir, nosotros hemos laborado un día a la semana, con lo cual nosotros las deudas y nuestros bolsillos han quedado en bancarrota. No es para nosotros un aliciente el tener que mantener una operación con unos precios ínfimos sin aportaciones. Y creo que también esto va de la mano con este anuncio del gobierno en el cual la tarifa de la gasolina o el costo de la gasolina bajó. Para nosotros hemos tomado algunas iniciativas muy personales en coordinación con las alcaldías. En esto debemos felicitar y agradecer ese respaldo del señor alcalde de Quito, porque el reducir nosotros la carrera mínima no es un tema solamente de índole gremial, también tiene un índole jurídico y técnico. En este sentido, la autoridad nos ha apoyado y entenderemos que a partir del primero del día lunes, primero de junio, salremos con una nueva tarifa. Aunque como le comentaba Daisy antes de iniciar esta entrevista, algunos compañeros ya han hecho este ensayo y están cobrando la tarifa de un dólar. También felicitar a los compañeros de 22 cantones que han asumido también ese compromiso y han reducido la tarifa. Gracias. Dentro de lo que nos está comentando, es un tema muy importante. Están empezando a salir sus compañeros o las personas que prestan el servicio de taxismo. ¿Qué acciones han tomado para protegerse cada uno de ellos o cómo usted, que es representante, han tomado, qué acciones ustedes han tomado para que sus compañeros estén protegidos en el momento de prestar el servicio? Bueno, nosotros como taxistas hemos tomado algunas iniciativas en conjunto. Mi saludo también para todos los compañeros transportistas de todas las federaciones y todas las modalidades que entendemos que cada federación se ha esmerado por tratar de buscar unos sistemas de bioseguridad. En Quito hemos colocado mamparas, que son unas películas que son desde un material plástico hasta un material vinil, el cual va a separar o aislar lo que es el conductor con el usuario. También todo desde el mismo inicio los compañeros han utilizado la mascarilla, los guantes y los desinfectantes. Aquí si me permite una recomendación a toda la ciudadanía. Nosotros tenemos unos análisis y tenemos algunos videos que nos han apoyado algunos compañeros de Colombia, de México, en donde el gel, la botella de gel, si usted le expone al sol, por mucho tiempo se convierte en algo combustible que puede iniciar un incendio. Por ello es que nosotros dentro de nuestros sistemas de seguridad hemos pedido de que estos dispensadores o también estas gel estén colocados en unos lugares donde el sol no le dé perpendicularmente. También nosotros hemos puesto algunos temas de desinfección. Tenemos cinco puntos que el municipio nos ha adoptado y que están ubicados una en la Tribuna del Sur, otra está en Adámer, en las dos donde se revisan los vehículos, tanto en Carapungo como en Quitumbe y a partir del día de lunes inauguraremos uno en los valles, específicamente en Guayá. Para nosotros los vehículos normalmente dicen que debe ser cada tres horas del desinfectar. Nosotros lo estamos haciendo cada 24 y 48 horas. Aquí la iniciativa de los compañeros ha sido adquirir bombas fumigadoras, sistemas de fumigación, con lo cual estamos garantizando. Lo único que nosotros seguimos de una manera arcaica, si cabe el término, trabajando es con la manipulación del efectivo a través de poner alcohol, una bandeja con alcohol o a su vez tratar de que sea en unas fundas plásticas. Uno de los principales factores para el contagio de los compañeros que han fallecido y que también están de alguna manera aislados con positivo en el coronavirus ha sido a través del dinero. Por ello, es que estamos instaurando próximamente el dinero electrónico para que sea un cobro con billeteras digitales electrónicas dentro de nuestras unidades. Uno de los temas fundamentales que usted destacó al inicio de esta entrevista es el tema del subsidio a la gasolina. Quisiera conocer su criterio al respecto porque ustedes, de manera normal, antes de que pase el tema este de la pandemia, siempre se han estado movilizando. Muchos de sus compañeros han trabajado por más de 12 horas. ¿Cómo les llega a afectar o a beneficiar la aplicación o el retiro del subsidio a la gasolina por un lado? Y por otro lado, también conocer cómo les ha ido a sus compañeros que antes de que el alcalde haya conversado con el taxismo ejecutivo y amarillo para que se baje a un dólar el costo de arranque, ¿cómo les ha ido a sus compañeros? ¿Ha sido bueno iniciar con un costo de un dólar y por qué decidieron también sumarse a esta propuesta? Bueno, comencemos con el tema del subsidio de la gasolina. Es un tema en el cual, como servicio ejecutivo, dimos nosotros nuestro punto de vista y solicitamos de que antes de que se tomen las decisiones, no quiero decir con ello que nos deben consultar, pero sí deben socializar. Sí nos sorprendió a nosotros en la reunión, aunque esto ya era crónica de una muerte anunciada. En las últimas reuniones que tuvimos con el señor presidente, ya nos habían en octubre advertido de que iba a haber esta eliminación del subsidio. A buen entendedor, pocas palabras. No es más allá de la eliminación. Así de dólar en la píldora, para nosotros es una eliminación del subsidio. Y cierto es que bajó 10 centavos, pero después que ya se nivelen y se regulen, nuestra primera preocupación es que vamos a tener un costo euro. Es decir, un costo real sobre, como nos decían, en todos los países no subsidian y vamos a tener el mismo costo. Pero nosotros también exigimos de la mano, si vamos a cancelar un combustible, 2, 3 dólares, lo que se estabilice, también necesitamos un combustible Euro 5. Tal suerte de que esta ha sido una de nuestras preocupaciones. ¿Cómo han asimilado a los compañeros? Obviamente, el bajar 10 centavos para nada fue un aliciente. Si una preocupación, ¿qué va a pasar después de los 3 o 4 meses? Hemos dicho textualmente de que no está escrito en piedra. El señor ministro de transporte se ha comprometido en que la banda de alza del combustible se mantendrá en un 5%. En algún momento nos decían, pero lo que vamos a hacer es disponer que AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, tenga también la obligatoriedad de analizar las tarifas en cuanto tiene que ver si se sube la gasolina, se sube las tarifas. Es allí donde nosotros, con este argumento y con esta experiencia de que Quito subió a 1.45 la carrera mínima, se quitó todos, hablemos antes de la pandemia, perdimos los estudiantes, aquellos que agarraban una carrera de un dólar, perdimos las personas de la tercera edad que también hacían sus labores 3 o 4 cuadras, y la gente con 1.45 lo que hizo es reducir nuestra prestación en un 35%. Si esto le sumamos a las aplicaciones, quienes ya manejan y regulan su tarifa de acuerdo a la demanda, la consecuencia fue de que servicio de taxi, las cajas que se hacían en un 100%, bajaron a un 60% y hasta 50%. El bajar nosotros la tarifa, en la pregunta que nos decía, ¿cómo asumieron? Mire que algunos compañeros en servicio de taxis, nosotros somos muy amantes del tema de las estadísticas, el 65% de los que hacen el taxismo convencional y ejecutivo sobrepasan los 50 años. Y claro, para ellos un logro gremial, que después de 15 años haber subido a 1.45, lo veían como que, ¿por qué nosotros vamos a bajarnos a un dólar si nosotros logramos captar a 1.45? Nosotros con esta reflexión simple, la gente cambió esa forma de pensar. ¿Qué preferimos? ¿Estar esperando 1.45 una carrera una hora o rodando una hora? ¿O tener dos carreras de un dólar que de alguna manera tapa o cubre esa carrera que tú no la hiciste? Segundo, el captar nuevamente a este nicho de mercado de los estudiantes para nosotros es sumamente importante. Y el tercer punto que fue vital fue la decisión del señor alcalde de subsidiar el transporte público, en donde la capacidad de los buses sería en un 30 o 40%. Es decir, van a haber más clientes en la vía, más clientes que te llamarán puerta a puerta, más clientes, pero nosotros seguimos nuevamente con los niveles de bioseguridad, pidiendo a nuestros compañeros de que lo mejor posible, las carreras en la vía, sean lo mínimo. Todavía creemos nosotros, hay resistencias, por qué no decirlos, tanto en el tema del alza del combustible, como también en el tema de la tarifa, que hay algunas personas que no se adaptan y ese es el riesgo que corremos, más bien a través de este medio. Solicitar a los compañeros que nos están escuchando y viendo que tengan una iniciativa propia y que cambien esta actitud. Si bien es cierto, la carrera bajó a un dólar y en los pequeños, como le decía a Deys, en los pequeños actos que han hecho algunos compañeros de ya cobrar el un dólar, eso ha ido muy bien. Entonces, esperemos que en estos últimos días volvamos a socializar, porque lo que no quisiéramos mañana tener es las denuncias de que no han bajado a un dólar, porque lamentablemente el tema del taxímetro no está contemplado en una nueva recalibración. Dentro de lo que usted acaba de indicarnos y hablando de un poco más sobre el tema de la baja de combustible, ¿ustedes han podido realizar alguna reunión o conversaciones con las autoridades para saber qué va a pasar de aquí en tres, cuatro meses? Creo que es una preocupación no solamente del sector del taxismo, sino a nivel general de las personas quienes utilizan combustible en sus diferentes áreas, porque si el petróleo va subiendo, obviamente va a ir subiendo el combustible, sea diésel, gasolina, etcétera. Han dicho que el gas no va a subir y se mantiene, pero esto va a tener una repercusión de aquí en un tiempo. Usted decía, no está escrita en piedra, es verdad, pero si están tomadas las decisiones, creo que los principales, las personas principales que van a salir afectadas de este tipo de acción que se está tomando al momento, van a ser exactamente el transporte público y las personas que dan el servicio de transporte como ustedes, el taxismo. Para nosotros siempre será importante en nosotros los diálogos en las mesas de trabajo y creo que este gobierno lo ha hecho bien. Lamentablemente se tomaron en octubre algunas decisiones de la misma índole que ocasionó de que dos compañeros a quienes les mandamos un fraterno saludo como Abel Gómez y Jorge Calderón sean detenidos y que esperemos que en estos próximos días sean absueltos de todo cargo porque lo único que han hecho es lo que Fernando Valdés y todo dirigente lo haría, representar a su gremio. Pero yo creo que más allá de eso, nos queda la experiencia de que las decisiones se tienen que tomar en consenso y tiene que haber un tiempo perentorio para que los compañeros se vayan adaptando. Insisto nuevamente, el día de hoy la gente está contenta porque ha bajado 10 centavos el combustible y ellos lo asumen como tal. Pero los 90 días o tres meses que disponía esta decisión obedecía de que saber cuál va a ser el impacto y el nuevo costo. Y ahí donde está la decisión del servicio de taxis ejecutivos el bajar la tarifa de la mano de lo que bajó el costo del combustible. Ahora bien, en algún momento el compañero Abel Gómez daba una reflexión que nos pareció muy importante y voy a hacer mías las palabras de él en donde decía nosotros lo que haremos es trasladar el costo al usuario. El costo de operación de nosotros si sube el diésel nosotros lo que haremos es subir la tarifa del bus. En el tema público sí funciona porque el gobierno impone una tarifa y esto es un transporte en el cual deben utilizar. Nosotros somos comerciales. Aquí hay un contrato verbal en el cual usted asume si quiere o no. No, lamentablemente nosotros sí tenemos unos monstruos que nos han dejado a nosotros casi en la quiebra que son estas aplicaciones gratuitas las cuales al no pagar impuestos prestan un servicio y no tienen sino más allá de ellos regular su tarifa. Esperemos en los próximos días volvernos a sentar. Mi gremio hizo una socialización, una reunión con el señor ministro de transportes, con el señor ministro de energía. Y claro, hay una propuesta que sí ha sido aceptada y estamos en diálogos sobre mutar los vehículos a un combustible a gas, gas seco se llama, en donde nosotros estaríamos poniendo en nuestros vehículos unos sistemas para adaptar gasolina, gas. Estos sistemas para nosotros sí, ya han hecho algunas prácticas, algunos planes pilotos en Guayaquil, y ha funcionado. Pero para nosotros aquí en Quito y a nivel de toda la zona de la sierra, no es tan fácil como en la costa que es plano, que aquí la diferencia en donde hay sectores, en donde vamos a construir. Y lo segundo, es el tema de la contaminación. Si bien es cierto, nosotros con el tema del gas ahorraríamos cambios de aceite, cambios de filtros, el vehículo se mantiene mucho mejor. También es los niveles de seguridad, porque el cambiar algún sistema de la noche a la mañana, al no tener ni la técnica ni la práctica, es un tema como habíamos dicho. Es pan para hoy, hambre para mañana. Por lo tanto, nosotros sí hemos dicho que no es una solución el que para nosotros nos digan que vamos a subir la tarifa si sube la gasolina. Es al contrario. Nosotros pedimos, son algunos temas como, no subsidios, pero sí algo que tiene que ver con toda la transportación, que se revisen. Ese ha sido el punto del taxi ejecutivo. De los 16 ítems que pagamos nosotros como contribuciones municipales y contribuciones nacionales, se revisen para que esos sistemas se busquen. No es tan poco para nosotros, como nos han dicho, que Ban Ecuador está haciendo préstamos para adquirir unidades eléctricas. El problema de Ban Ecuador para nosotros es la tasa de interés altísima, como gastos de consumo, que oscilan entre el 12 y el 16%. En este contexto mismo, yo le iba a consultar a usted si es que ya se ha conversado de este tema, de que ustedes puedan utilizar este combustible de gas seco. ¿Por qué ustedes estarían de acuerdo o no en utilizar este combustible? ¿Cuáles serían los pros y cuáles serían las ventajas de que a futuro se pueda utilizar? Bueno, la ventaja es que nosotros reduciríamos los gastos porque por una bombona o un tanque de gas, que el costo sería entre dos cincuenta y tres dólares, con eso nosotros trabajaríamos de ocho a nueve horas. Si eso vamos en comparación con lo que nosotros tanqueamos un vehículo que sería entre ocho y diez dólares, para nosotros es un ahorro significativo. Pero, insisto nuevamente, primero, estos sistemas que nos van a traer o que vamos a adquirir o vamos a importar, son unos sistemas que hay que adaptar. Si los vehículos fuera tan fácil, esta es nuestra reflexión, si los vehículos fuera tan fácil de adaptar a gas, ya lo hubiesen hecho. Queremos ver cuáles son los daños colaterales para las unidades. Nosotros más bien apostamos a eliminar algunos temas de índole de revisiones técnicas en los vehículos. Una, el servicio taxi ejecutivo cada diez años debe cambiar de unidad. Si yo invierto en una unidad eléctrica, lamentablemente, en diez años, ¿quién puede comprar ese vehículo? Segundo, en nosotros, cada diez años pasada la revisión técnica vehicular, una de las modificaciones que solicitamos es que solo sea la revisión técnica vehicular lo que garantice que el vehículo esté activo o no. Porque hay vehículos dos mil quince que en este momento no sirven, no pasan la revisión técnica vehicular que hemos pedido. Se elimine la vida útil del vehículo y que todo vehículo que pase la revisión sea admitido para una nueva matriculación. El otro tema del gas es que para nosotros es en los niveles de seguridad dónde va a estar ubicado. Si ponemos en la cajuela de atrás el tanque de gas ¿dónde está para nosotros llevar al usuario? Y sea como sea la combustión obviamente si llega al usuario y va a inhalar hay algunos temas que debemos trabajar en esto. Ahora, el precio-costo no sé si mañana nos digan se elimina el subsidio del gas. ¿Sí? Aparte de ello ¿dónde vamos? Supongamos Fernando Valdez sale con la unidad ¿sí? Y en medio de una carrera se queda se le acaba el gas ¿dónde vamos a recargar? Si bien es cierto yo puedo cambiar a gasolina pero ¿cómo voy o a dónde cargo? En una bomba de gasolina van a haber puntos de referencia van a haber algunos lugares en donde usted pueda nuevamente rebastecer esto. Hay muchas dudas más dudas que certezas pero insisto es una de las opciones lo que nosotros seguimos buscando soluciones a este tema parche es ¿qué va a pasar de aquí en tres meses? Esperemos nuevamente como hemos dicho la reunión las bases si están preocupadas rayando en el malestar pero entendemos que el gobierno nos dijeron que iban a ver si revisaban el tema de focalización que finalmente para nosotros esa sería la solución. Cambiándonos de tema y siguiendo con el tema del coronavirus y de esta pandemia que nos ha afectado ¿cuántos compañeros de ustedes se encuentran afectados en este momento? Bueno afectados tenemos alrededor de 120 compañeros afectados fallecidos en el servicio ejecutivo 25 a nivel nacional aquí en Quito en el sitio capital 7 7 compañeros la mayoría de los compañeros que han sido afectados gracias a estos temas de prevención entendemos que siguen en cuarentena les estamos monitoreando insisto un abrazo y un saludo a aquellos compañeros y por ello es que hemos pedido aquí en Quito que iniciemos a partir de la próxima semana en todos estos lugares en donde le decía que estábamos desinfectando las unidades que también los compañeros se sometan a las pruebas de coronavirus y el señor alcalde el doctor Jorge Yunda ha aceptado de tal suerte que ha dispuesto de que en el primer grupo vayamos 5 mil compañeros y luego los 25 restantes sean en un proyecto o en un tema de grupos para también mantener la distancia que sean dentro de las cooperativas o en algunos puntos de desinfección entonces nosotros tendremos con la bendición de Dios a partir de la primera quincena de junio vehículos con sistemas de bioseguridad mamparas protegidos los compañeros con overoles y con la garantía de que también se han sometido a la prueba para ello van a emitir también un certificado si quisiera aprovechar un minuto también para pedir a la ciudadanía de que este esfuerzo que está haciendo el compañero taxista también seamos recíprocos en la utilización de vehículos que tengan estas estas panorámicas o estas películas de protección y también que las personas utilicen la mascarilla esto es muy importante lo ha dicho el COE y ha ratificado las autoridades locales que si usted está Patricia está en la calle y solicita el servicio deberá poseer o estar colocada su mascarilla caso contrario no podemos prestar el servicio lo otro también tiene que ver con el tema de los salvoconductos estos salvoconductos que si bien es cierto el COE ha entregado y no decimos que está mal entregado lo que pasa es que están utilizando mal las personas a quienes les entregaron tenemos en dos problemas primero en el servicio después de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche las personas quienes utilizan el servicio de taxi serán aquellos que si tengan el salvoconducto pero insisto nuevamente el señor taxista lo que hace es prestar el servicio y si la persona tiene salvoconducto y está mal utilizado o no era el titular la persona el taxista no puede saber y lamentablemente ha sido sancionado el usuario y también el transportista y lo otro las cadenas aquellos a que les entregaron voy a poner una cadena que le hayan dado un salvoconducto y que venda comida no utilice servicio de taxis normales o legales sino ellos han subcontratado vehículos particulares que eso si a nosotros netamente nos preocupa y están prestando este servicio por ello es que usted verá de estas grandes cadenas que venden alimentos que llegan a despachar con vehículos particulares entonces aquí vemos esta necesidad imperiosa de que sea la autoridad quien llame la atención y que se ocupe a vehículos legalmente constituidos en este contexto justamente le quería consultar señor Valdés el municipio de Quito dentro de sus planteamientos al COE nacional pidió hacerse cargo de la entrega de salvoconductos justamente por la serie de irregularidades que se han evidenciado ¿cómo ve usted esta propuesta y prácticamente estamos a punto de concluir también la entrevista ¿cuál sería el mensaje para la ciudadanía y el taxismo en general? bueno el tema de los salvoconductos que han entregado esa competencia nos parece muy importante porque el municipio a nivel local podrá determinar a quien da y a quien no en este sistema en el cual estamos trabajando pares lunes, miércoles y viernes e impares martes, jueves y sábados domingo no vamos a elaborar esto es importante que conozca la ciudadanía pero nosotros le seguimos pidiendo de que estos salvoconductos sean entregados y otorgados a sus a las instituciones pero para que presten este servicio el transporte debe ser a través del vehículo de carga liviana el vehículo de taxis y el vehículo que está autorizado para nosotros el señor alcalde ha sido un compromiso el que van a seguir monitoreando de que los controles a la informalidad en esto voy a ser muy breve hay una resolución en donde todo vehículo que tenga placas blancas porque no terminó su trámite o unidades que son de color amarillo y que están en proceso de regularización puedan servir los operativos no van destinados para ellos pero si algún vehículo particular tiene colocada la mampara será sujeto a una detención mi mensaje final para todos es primero el que esta pandemia nos cambió la vida a que utilicemos estos niveles de bioseguridad que entendamos y comprendamos de que hoy por hoy debemos aprender a convivir con este virus pedir utilizar las mascarillas y los guantes hacer caso de cómo está la restricción vehicular pero sobre todo ese cambio de actitud quiero pedir al compañero taxista y a la ciudadanía la solidaridad el compañero taxista va a cobrar un dólar si estamos haciendo un esfuerzo porque entendemos que debemos arrimar el hombro en esta nueva reactivación económica pero también necesitamos esa confianza de la ciudadanía ese respaldo de la ciudadanía para que todo sea un éxito pedir a Dios que nos cuide pedir a Dios de que nos proteja pero sobre todo hoy nos toca la responsabilidad de los compañeros taxistas el prestar un servicio de calidez y de eficiencia con una tarifa justa respetar el un dólar y sobre todo que entiende el compañero que nosotros nos debemos a la ciudadanía y que cualquier cliente que se suba a nuestra unidad debe salir satisfecho y contento ese cliente retornará mensaje final a nuestros compañeros nuestro abrazo solidario para esas familias que perdieron a sus seres queridos una deficiencia de servicio de taxis ejecutivos es que no tenemos un seguro y en eso estamos trabajando en buscar seguros que cubran por lo menos mortoria el abrazo fraterno nuestra solidaridad y decirles que el servicio ejecutivo va a cambiar su actitud con sistemas de monitoreo en donde la tarifa y también el monitoreo de salubridad va a ser una de las condicionales para nosotros seguir prestando el servicio muy bien estas han sido las palabras del señor Fernando Valdés presidente de la unión nacional de taxis ejecutivos del ecuador a quien le agradecemos por haber acompañado por habernos acompañado aquí en su informativo plataforma al aire simplemente de la unión de la unión de la una una de la unión Gracias por ver el video.